Los judíos no me la quitan, los romanos menos, el diablo peor, yo la pongo, y recién lo veíamos también, yo pongo mi vida en el momento que él quiso se la entregó a su padre, se dejó, permítame decir la palabra, olvidado en las manos de su padre, consumado es, padre en tus manos, encomiendo mi vida, ahí se dejó en las manos del padre. Él puso su vida, dice el buen pastor su vida da por las ovejas, la dio por usted, la dio por mí, pero al tercer día se levantó con poder, y yo me imagino el día, el día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, me imagino yo al diablo haciendo fiesta, haciendo carnaval, haciendo todo de alegre que había matado al Hijo de Dios. Pero cuando se da cuenta que no fue así, y se levantó con poder, ¿dónde está la muerte de tu Hijo? ¿Dónde están las espinas? ¿Dónde el sepulcro de tu victoria? ¿Y sabía usted que esas mismas palabras, usted también las puede decir? El día en que nosotros muramos, y es que Cristo no viene antes que muramos, ¿dónde está la muerte de tu Hijo? Porque la paga del pecado es muerte. Pero cuando nosotros hemos sido perdonados, y limpiados, y lavados con la sangre de Cristo, nosotros tenemos vida, y vida eterna, y vida abundante en Cristo Jesús Señor nuestro. Pero lo más glorioso, lo que a mí me fascina, es que dice la palabra de Dios, que el mismo, el mismo, no imitación, no otro, no otro parecido, no un ángel, no Gabriel, no Miguel, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, nos levantará a nosotros. Wow, si levantó a Cristo, ¿y qué desconfianza voy a tener yo? Si ya pasó, ese mismo Espíritu, nos levantará a nosotros, dice la palabra de Dios, en Romanos 8, 9, el mismo Espíritu que levantó a Jesús, ese nos levantará. Y esa es la convicción que nosotros tenemos, que si el Espíritu de Dios está en nosotros, que sí está en nosotros, tenemos la convicción, que si Cristo quiere venir en este momento, gloria a Dios, yo me voy predicando. Lo siento por ustedes que ya va a estar ahí, pero se va, que se toma, bueno. Yo me voy predicando. Señor, me agarraste, bienaventurado aquel que cuando yo llegue lo haya siendo así, ¿va? Yo le digo, Señor, por favor, el día del rato, aunque sea en un parque, tenerlo predicando o evangelizando a alguien. ¿Sabe? Miren la importancia que es de que usted le hable a un alma de Cristo. Pero es que Cristo viene en la madrugada, hermano, ¿quién dice? Si mientras aquí es de noche, en otro lado es de día, y así. Es la importancia de que Dios nos encuentre predicando su palabra. Ahora, estudien la que sea, hermano. Aleluya, bienaventurado aquel que cuando yo venga lo haya siendo así. Tenemos el espíritu de Dios, de Dios en nuestra vida. Hay un verso bien lindo que el martes, nada menos, en la iglesia lo predicaban. Y el pastor lo recalcó, yo no sé. Bueno, tenemos el mismo espíritu, pastor. Y decía, escondido, nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Escuche, escondido está usted, con Cristo en Dios. Mire la protección maravillosa que tenemos. Nuestro Cristo, querido hermano, se levantó con poder de la tumba. Y está sentado a la diestra de Dios, Padre, en gloria. Ahora, si tenemos ese espíritu, la palabra de Dios también dice, Pero recibiréis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en, ¿en dónde está siendo usted testigo? Porque está bien, nosotros somos salvos, nos vamos con el Señor, tenemos el Espíritu de Dios, todo bonito. Y su familia, y sus amigos, y su iglesia, pastor, y sus conocidos, y sus vecinos. Ah, Dios ya sabe quiénes van a ser salvos, yo no tengo que ayudarle a Dios. No, 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 el mandamiento es ir. Es más, no nos está pidiendo una opinión si queremos o no, no, nos está mandando ir, vayan, prediquen. Yo decía una vez, si usted me da licencia para decir esta palabra, el negocio de Cristo acá en la tierra fueron las almas. Incluso los milagros, los milagros que Él hizo, fue para darse a conocer que Él era Dios. Pero la intención de Él es salvar lo que se había perdido. Aún el caminar sobre las aguas, dice la Biblia que tuvo que caminar porque después de alimentar a cinco mil hombres, ni los discípulos no habían creído, no sabían todavía que era Dios. Pues entonces tuvo que caminar sobre el mar para que todo el mundo creiera, oh, verdaderamente. ¿Usted cree en el Cristo que predica? Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo nos da esa convicción. Lo tenemos en nosotros. Pero allá afuera, querido hermano, hay almas que no tienen esa convicción. Y hay almas, como lo repite nuestro maestro, que no es que se van a condenar. Ya están condenadas. Pero usted tiene el poder de Dios en su vida para ir y rescatarla. Yo tengo ese poder de Dios en mi vida para ir y rescatar a mis compañeros, a mi vecino, a mi familia, a toda esa gente. Yo tengo el poder porque Dios me ha dado ese poder por medio de su Espíritu Santo para ir y traer estas almas a los pies de Cristo. Si hacemos eso, hermano, bienaventurado aquel que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por esa bendición que nos das. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo muere en nosotros. Gracias por ese poder, por esa convicción que nos has dado. Gracias, Dios, por esa vida nueva que nos has dado en tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Aleluya. Yo te ruego, Señor, que al salir de acá, Señor, salgamos, Señor, en nuestro corazón. Con esa convicción, Señor, aleluya, de que tú, oh Dios, nos has traído a este lugar con un propósito, Señor. Y ese no solamente es de aprender y de conocer más de ti, sino de ir allá a los lagos a pescar, Señor, esas vidas. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que si hubiera en nosotros, Señor, pena o vergüenza o creemos que no tenemos el testimonio, Espíritu Santo, transforma lo que tengas que transformar. Cambia lo que tengas que cambiar. Oh Dios, hace en nosotros la obra perfecta para poder ir allá afuera, Señor, y predicarle este Evangelio, Señor, a esas almas. Yo te ruego por cada uno, Señor, de los que estamos aquí reunidos. Ah, no, una antorcha allá afuera, Señor. Haznos, Señor amado, aleluya, oh Dios.